El primer ministro chino, Li Keqiang, aseveró que la intensificación de la aplicación de los recortes de impuestos y tarifas es una medida clave de la política macroeconómica de China y ha reducido el gasto del gobierno al tiempo que ha estimulado la vitalidad del mercado. Li indicó que los recortes de impuestos y tarifas se han centrado en el apoyo a las paimes y microempresas, a las industrias y comerciantes autónomos y a la modernización de la industria manufacturera. En medio de la creciente presión a la baja, Li subrayó la necesidad de reforzar los ajustes transcíclicos, intensificar rápidamente la implementación de recortes de impuestos y tarifas en respuesta a las necesidades de las entidades del mercado y asegurar las seis estabilizaciones y las seis garantizaciones. El mandatario chino también recalcó que el país extenderá la implementación de las medidas de recortes de impuestos y tarifas que aspiraban a finales de 2021 para apoyar a las paimes y las microempresas, así como a las industrias y comerciantes autónomos. Li pidió también combatir las irregularidades como los cobros arbitrarios, la evasión de impuestos y el fraude. CGTN en español.